Bueno, ya estamos de regreso y estamos en el segmento Patio Verde. Nuestro invitado Ramón Potosme de Evidero Namume va a abordar el día de hoy algunas infusiones y también vaporizaciones que podemos realizar para ayudar cuando tenemos problemas respiratorios. Y este es un tema que se ha venido también hablando y desarrollando y las familias nicaragüenses necesitan también mayor conocimiento de cómo pueden utilizar ciertas plantas, hierbas y que pueden ser de beneficio para nuestra salud cuando estamos hablando de poder tener alivio en nuestras vías respiratorias, de limpiarlas. Entonces, bienvenido Ramón, qué gusto tenerte en esta mañana. Y aquí vemos una variedad de plantas que has traído y este tema es muy importante, como lo decíamos, ¿verdad? Porque estamos en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia donde se han presentado también muchos problemas respiratorios. Entonces, las personas dicen, bueno, ¿y qué hago de las vaporizaciones o infusiones también? ¿Qué es lo más conveniente en estos casos? Así que, adelante, bienvenido. Pues para mí es un privilegio estar aquí hablando con la audiencia y este para mí es un tema uno de los más importantes por el contexto en el que estamos viviendo. Es una pandemia de crisis, en este caso el COVID-19. Y estas son algunas herramientas que nosotros tenemos a mano en nuestro país, que es un país tropical que tiene decenas de plantas. Es más, yo pudiera, ahorita traje solo tres para mencionar, pero vamos a mencionar varias. Tenemos centenares de plantas que se pueden trabajar para problemas respiratorios según la zona donde se ubiquen y según el conocimiento de la comunidad donde viven. Entonces, tenemos en nuestro país el privilegio de tener que crecer prácticamente todo. Hay plantas que crecen hasta en una piedra, con eso te digo todo. Entonces, estas plantas nosotros las podemos hacer como las hacían nuestras abuelitas, en una tizana, que es un cocimiento, en una infusión, que es lo que le llamamos té. Y ahora tenemos la oportunidad de hacer estos té y estas infusiones a través de vaporizaciones, a través de herramientas más avanzadas, como por ejemplo el nebulizador. Ay, bueno, y es que casualmente aquí tenemos, miren en la mesa también, este nebulizador y casualmente pues de Welpro. Así que me estás diciendo entonces que estas infusiones pueden convertirse en vaporizaciones. Yo recomiendo en el caso de aplicar un nebulizador hacer una infusión con una dosis mayor, una dosis fuerte y la infusión aplicarla al nebulizador en la cantidad pequeñísima y luego eso hacerlo en vaporización. ¿Qué ocurre? Que a veces un niño no quiere tomarse un cocimiento o que alguien tiene tal nivel de gravedad en su garganta que no puede tomarlo. Entonces, la manera de adquirir las propiedades medicinales de nuestras plantas es a través de una vaporización. Me gustaría hablarte de estas tres que traes acá porque para nosotros son muy importantes. La primera que tengo por acá, que es esta chiquita. Sí, ¿esta cuál es? No dice nada, cualquiera diría que es un monte. Esta se llama chahuite zompelic, una hierba que hemos conservado en mi familia durante siglos y se perdió durante mucho tiempo. Nosotros lo conservamos en el herbario que mi papá manejaba. Chahuite zompelic lo menciono en su nombre ancestral. Chahuite, que es un término náhuatl, que significa hierba o planta y zompelic, que significa dulce. Su traducción literal sería hierba dulce. Si tenés la oportunidad, probá una hojita, probála y decimos a qué sabe. A ver, vamos. Cualquier hojita, no te preocupes, si lleva es tierra. A ver, vamos a probar. Óiganme, totalmente dulce y tiene como un toque también de mentecita. Lleva una enorme cantidad de mentol y alcanfor. ¡Oh, impresionante! Y el sabor dulce que sienten, eso es un glucócido. Es decir, esto lo puede tomar un diabético y no le pasa nada, porque no es glucosa. Puedes incluso como endulzar. En este caso sí, para endulzar medicamentos como tratamiento, pero no como un edulcurante como el caso de la stevia. Porque esta planta contiene una enorme cantidad de alcanfor y eso no se puede hacer de manera continua, solo mediante tratamiento. Esa planta en algunos lugares del país se conoce como orozús u orozul. En el norte del país la conocen mucho como orozul. Y yo trato de no llamarla así, porque el orozul es una planta nativa de Europa, que no es esta. Pero cuando los españoles vinieron y le hallaron la similitud con el dulzor, le pusieron orozul. Pero su nombre, antiguo y original, es Chahuite Zompelic. Perfecto, tremendo. Por acá tenemos otra planta. Y esa siguiente, ¿cuál es? Esta que traigo aquí. Esta es una sola planta. Es una enredadera. Es como rastrera. Esta planta se conoce como hierba del toro. Y aquí en Managua, que nos están viendo, si quieren conseguirla, váyanse a la orilla de los cauces, en los andenes. Hay por montones. Abunda. Y yo creo que yo la tengo en mi casa, fíjate, y se reproduce rápido. Yo diría que esta es una planta casi que inmortal. Vos la miras hasta en el verano y no se muere. Y nadie la está regando ahí a la orilla de un camino. Y nadie se da cuenta del valor que tiene. La cantidad de recibir energía del sol nos lo tiene en sus plantas. La hierba del toro es como un antiséptico. Ayuda a desinflamar y ayuda a expulsar flema. Esta es una planta que nosotros la utilizábamos siempre que andábamos con tos, con catarro. Entonces, ahora en este contexto, si la gente no tiene dinero para alguna cosa, vayan, tenemos en nuestro país el privilegio de tener decenas de plantas. Y esta es una de ellas. Volve a repetir el nombre. Hierba del toro. Si no, cualquier cosa pueden preguntarnos en la página del Vibro Nambume. Nosotros con mucho gusto les vamos a estar contando sobre estas plantas. Y luego tenemos acá esta que todo el mundo conoce. Esto es hoja de mango. Hoja de mango. Pero no es hoja de mango cualquiera, sino hoja de mango mechudo. El mango mechudo. ¿Cuál es la diferencia? Es la variedad. El mango es más chiquito. Sí, pero ¿por qué el mango? Porque las propiedades desinflamantes son superiores en el mango mechudo que en el resto de variedad. Y el mango lo utilizamos para desinflamar. Por ejemplo, si tenemos la garganta inflamada que hace que nos cueste respirar o que nos cueste comer, esto nos va a ayudar. Es decir, como un sustituto de lo que sería el ibuprofeno. Buscamos cómo desinflamar. Esto es lo natural. El mango es una planta poderosísima. Lo han utilizado, hay decenas de testimonios de golpes, torceduras. Y cómo se baja la cantidad de la inflamación. Para el ácido úrico. También. El mango mechudo cada vez es más escaso porque como al ser un mango tan popular la gente los corta. Pero si podemos, dejemos esos mangos porque además de su comida que es super prodigiosa, tenemos sus propiedades medicinales. Genial. Ahora, bueno, para ver cómo es la preparación, si tienen que ser las tres de un sol. ¿O cómo es? En este caso la preparación de estas tres podemos mezclarla. En el vidrio Nambume, siguiendo la tradición de mi papá. Mi papá fue curandero toda su vida. Mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela. Hemos trabajado con medicina natural probablemente los últimos 300 años de manera ininterrumpida. Y la experiencia es que no debemos mezclar tantas plantas. Porque las plantas tienen propiedades químicas. ¿Cómo sería, Ramón? ¿Cuántas hojitas para hacer esa infusión o esa vaporización? Podemos utilizar un aproximado de 40 gramos de cada planta. 40 gramos es como que agarremos como una puñada así. ¿Una puñada? Ajá, un puñado. Esto va a variar según, pero estas plantas podemos aplicarle dosis mayores incluidas. Ajá. Esto nos puede dar, por ejemplo, para un litro de agua. Ok. La chaguita de Zompelic la puede encontrar en el vidrio Nambume, pero si quieren información y no tienen acceso a nosotros, podemos darle las descripciones. Y si es posible, en algunas montañas ininterrumpidas se pudiera encontrar de manera silvestre la chaguita de Zompelic. Perfecto. Y de mangos, ¿cuántos? Pueden combinar 3 igual 40 gramos. Que serían como cuántas hojitas. Como una, 10, 12 hojas de mango. Perfecto. Todo eso entonces... Se hace en infusión, no en cocina. Pones a calentar el agua primero. El agua, cuando el agua esté hirviendo, dejamos caer la hoja y lo dejamos tapado por 10 minutos fuera del fuego. Sí. Que él se cocine con el calor remanente. Y esa infusión, si no la puede tomar, o de una manera más eficiente, es hacerlo con el nebulizador. Pero hay gente que no tiene nebulizador, ¿qué pueden hacer? Agarran una panita, es preferible de arcilla, si tienen, o de enlozado, que no sea de plástico. ¿De barro? Si es de barro, mejor. De barro. La ponen, se ponen una toalla y se ponen cerca del vapor. ¿Cuánto tiempo? Eso puede ser hasta que se enfríe el agua. Ese proceso dura entre 15 y 20 minutos. Perfecto. ¿Y la tomada, la bebida, cada cuánto? La bebida es ese litro, más o menos un litro durante todo el día. Ese litro. Puedes tomarlo en tres tantos. ¿Y si es hacerte la...? La vaporización lo puedes hacer cada rato. Ajá. Sí. Perfecto. Oigan, se nos acabó el tiempo, pero ¿qué les parece? Vamos a proponer también después la extensión de este tema, porque es muy importante y yo sé que ustedes quedaron... Podríamos mencionar decenas de plantas, que sería bueno que la gente las conozca. Sí. Nos pueden dejar entonces también sus comentarios a través de redes sociales sobre investigación más de este tema. Y con mucho gusto, a través de Ramón Vivero Namume, vamos a estar muy atentos. Así que, bueno, tenemos más aquí en la revista de Sol a Sol, agradeciéndoles, por supuesto, a Ramón y todo su equipo de trabajo. Pero, ¿qué está haciendo el chef en la cocina? ¡Qué delicia nos tienen estos momentos! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!